El archivo subterráneo era un lugar terrorífico y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo. Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y después de esos sustos que tuvimos con estos bibliotecarios, ahora vamos a dirigirnos a los archivos que se supone que es el lugar donde exactamente vamos a encontrar la información que estábamos buscando. Si habrá más bibliotecarios, no lo sé. Pero creo que sí, ya escucho sus... Dios, pero es que son muchos. No, no me jodan. ¿Se están enfrentando? ¿Se están enfrentando? Ah no, solo se están como comunicando. Acá también hay dos. Y efectivamente debo ir por allá, hacia allá, derecho. Se supone que si se dan cuenta de mi presencia, debo retroceder. A ver, por acá hay algo. Una nueva máscara encontré. ¿Cómo voy a esquivar a ese? Si se está tragando a alguien. A ver, yo solo debo evitar que me escuche, ¿cierto? Wow, mira. Esas sí son nazgadas musculosas. Hola extraño. Tiempos sin vernos. A ver, solo debo evitar... Que me vea. Y ya. Es eso. Ya. Lo logré. Pasamos. Ahora voy a ir hacia allá. Uf. Esto está... Te infarto. Esta parte... ¡Ah! Me caí... A un maldito borde. ¿Cómo se les ocurre hacerme esto, maldita sea? Ah, bueno. Pero puedo caminar por acá. Pero tengo que saltar. Asumo que te... No, no, no. A ver. Si no puedo ir por acá. Y no puedo ir por... O sea, ellos quieren que de verdad me mate. O sea, eso es lo que realmente quieren de mí. A ver, voy a pegar un salto. Que sé que me va a hacer daño. Pero no hay de otra. Ah, no. Lo logré. Ok, ok, ok. No, no. Lo siento. Esperen. Yo venía de allá, ¿no? ¿O no? Y me caí ahí. A ese borde. O sea, que obligatoriamente yo tenía que bajar. No. Ah, ya me perdí. Pero yo no creo que yo tenga que saltar allá. Es imposible. Mi personaje no puede... Ah, acá hay agua. Ok, ok. Salga, 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 amigo. Salga. Ok. Listo. Ok. Electricidad. Ay, Diosito. Santo. No, más bichos. Vi uno. Ok, ok, ok. Me vio. Me vio, ¿cierto? Esto lo puedo apagar. Me está incomodando realmente. No puedo apagarlo. Ahí escucho. Está abajo, está abajo. Me vio. Me vio, me vio, me vio, me vio. El maldito para dónde va. A ver, ¿hacia dónde yo voy a ir? Ah, ya habla hasta abajito pensando que realmente me van a escuchar. Otra vez. El maldito recorre una y otra vez a la misma... ...la misma zona. No. 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 A ver, este bicho me está esperando allá. Y yo debo ir hacia dónde. Hacia allá. Hacia todo en diagonal. Pero no va a ser fácil llegar hasta allá, o sea... ...les aseguro que va a ser complicado esto. Ok, aquí está el maldito. Es que hay varios. Realmente. Ah, ok. Yo tengo que subir esas escaleras. Llegar aquí. Tengo que subir por acá. Ay, ya me vio. Córrale. ¿Y hacia dónde ahora? Fidel. Antes de que se dé cuenta. Ah, allá. What? A ver, ¿por dónde es? Veo dos caminos. Este. Que, no, en verdad no puedo pasar realmente. No veo forma. Y este. Pues, a ver. Sí, es este. El maldito me está siguiendo. Ay, ay, ay. Sabía que algo iba a pasar con esa. Sí, me están siguiendo los malditos. Y no me van a dejar en paz. No me van a dejar en paz. No, no puedo soportar esto de estar esquive y esquive. Ahora tengo que ir hacia, a mano izquierda. Pero no puedo soportar esta tensión que me deja este juego en este punto. O sea, aquí les aseguro que algún bicho va a saltar. Allá hay una luz. Ah, pero no. No es alguien. No es alguien que me quiera ayudar. A ver, ¿puedo irme por las tuberías? Sería genial que me pudiera ir por las tuberías. Pero no. Veo que tengo que subir. No sé realmente cómo debo escalar eso. Pero si pudiera colgarme por las tuberías. Sería lo ideal. Para no tener que bajar hasta esa pichería. Ay, no. Me van a retar hasta ir hasta allá. Y subir las escaleras sin contarme con algún monstruo de estos. Nah. Sí, ahí lo escucho. Te escucho, te escucho. Sé que estás ahí, amigo. Sé que estás ahí. Y vienes por mí. Así que yo solo voy a pegar pique. ¿What? ¡No! ¿Pero cómo? ¿Cómo llegó usted hasta aquí? ¡No! ¡No! ¿Pero cómo es que estoy que doy vueltas y vueltas? ¡No! No, no, no. O sea, obligatoriamente tengo que matarlo. Nadie otra. Lo estoy trolleando. Me toca dar vuelta y vuelta. Lo troleo por un lado y lo troleo por el otro. ¡No, no, no! ¿Qué bugazo tan bueno? O no sé si es intencional que lo hicieron para poderle ganar la batalla. El problema es que no me alcanzan las balas. No, no me alcanzas. No me alcanzas. Ven, ven, ven aquí. Y te doy dos escopetazos más. Ven. Ven, cerdito. Ven. Ven, nalgas depiladas. Que yo te voy a dar tus buenos escopetazos. Ven para acá. A ver, ven. Ah, estás débil. No te asomas porque sabes que te vas a morir, ¿cierto? Ven, asoma. Oiga, si el maldito no quiere asomarse. ¿Se largó? ¿O qué es lo que pretende? Voy a cambiar de filtro porque se me va a acabar el aire. ¿Cómo es que llega allá abajo? ¿Cómo es que llega aquí abajo? Lo escucho arriba, lo escucho. Ah, ya sé por dónde voy yo. Por fin. Ya sé por dónde era. Wow. Hice una explosión gigante. ¿El maldito está haciendo huya? No, no entiendo. Me está persiguiendo. ¿Me está persiguiendo? Me está persiguiendo. El maldito me está, me está siguiendo. Pero como... De forma sigilosa también. A ver, yo sí voy bien. Es que siento que estoy repitiendo los mismos lugares. No, 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 sí voy bien. Voy bien. A ver, a ver. Amigo. Uy, esto es un cementerio de esos bichos. Oh, lo alerta, ¿es cierto? No, 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 no. Necesito que me acerques. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de gorilas? A ver. ¡No! ¡No! ¿Me mató? ¿Los maté? ¿Los maté? Mira, mira, maldito. Ven. Ay, no, no gastemos las balas. Que aparte que tengo poquitas. Pero sé que hay otro. Siempre son dos. Al menos acabamos con uno. El problema es el otro. Ahora necesito balas. Me estoy quedando sin eso. Uy, qué cantidad de escaleras que tenemos que subir en este mapa. Y encontraré por fin los archivos o no. A ver, mapa. Dime, por favor, que estoy bien. Sí, es hacia allá. Pero esa luz me dice peligro. Ay, por acá deben haber cosas. Necesito cosas. De todo lo que pueda encontrar necesito. No, no hay cosas en verdad. No hay nada. No hay nada. Por aquí sale un bicho siempre. Pues será que porque ya lo maté ya no sube. A ver. Uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Necesito un código o algo? ¿Por dónde es? Ah, es en esa puerta. Pero, ¿cómo la abro? Ahorita me sale algún bicho raro. ¿No? ¿O por qué? ¡Llegué el archivo! Por fin. Por fin el archivo. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Esto se nota muy tranquilo. ¿Cómo Artión saben qué archivo es? Ah, porque le dijeron el código, ¿no? La letra. No es aquí. No es aquí. A ver. Tampoco. Está desesperado, Artión. Artión, dígame que sí encontró algo. Lo de los misiles. Algo que sirva. ¿No? ¿Nada? No, qué... ¿Por fin? No, tampoco. Basura, 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 basura. Ahí veo un cajón. Ahí hay algo. D6. No sé qué dice ahí en ruso, pero decir algo así como... Budinsky. Esperen. ¿Voy a salir otra vez? No, la idea era que me he encerrado. Porque los bichos deben estar ahí afuera esperando. Run, run, run. Run, perro. Lo logré. Lo logré. Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Ah, güepucha. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca. Pero todo dependía de ello. Bueno, amigos, creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Estos capítulos han estado cortos, pero es que llegamos a un punto de infarto realmente. Incluso estos últimos han sido más de sigilo, poca acción realmente. Pero es que han sido fuertes, fuertes, fuertes. Pero entonces esto me da a entender que todavía estamos en la biblioteca. O por lo menos fuera de ella o medio cerca de ella y que todavía vamos a encontrar bibliotecarios. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.